¿Podemos olvidar esta imagen a continuación que vamos a mostrarte? De Ida, cáchate. ¡Qué es esto! Alucinaron los chiquelos aquí. Esto recordamos que es una escena de la serie de Canal 13, Soltero Otra Vez, donde tu personaje de lesbiana, pues un poco intenta seducir a Paz Cuñán, a Cristina. Oye, un momentito aquello. Me acuerdo que Ida como, ¿se habían quedado encerradas en una... en la azotea? No, eso fue después del beso. Esta escena era muy bonita porque el amor como de su vida, que no recuerdo el nombre del personaje, pero que hace Pablo Macaya, la trata muy mal por una cosa, por un error o algo así. Entonces ella le dice, en el fondo, que ella no merece que nadie la trate mal, porque ella es una linda persona, porque ella merece a alguien mucho mejor, a alguien que la quiera, a alguien como yo, le dice, como yo, que yo te quiero. Y ahí en eso ella le da ese... ¿Ella te da el beso a ti? No, yo le doy. Tú le das el beso a él. Oye, ¿cómo es esta situación como actriz de darle un beso a una compañera? Uno está acostumbrado y con dificultad darle a hombre, porque igual es incómodo, es incultoso, pero a una mujer, a una compañera decirle, oye, te das los dientes, no sé. No, ¿sabes qué fue? Así como que está muy técnico, chiclecito. ¿Sabes qué fue más? Fue mucho más fácil con una mujer que con un hombre. ¿En serio? Sí, porque las mujeres somos mucho más... No, no, no. No, pero más dulce, más delicada. Y bueno, La Paz es un amor y es una gran actriz, una muy buena compañera. Entonces, en realidad nunca fue tema el beso. El beso en sí no fue tema. Para mí como actriz siempre fue tema como llegar a abordar desde esa conversación el beso. Que en el fondo, que no se adelantara el momento, que no se adelantara que yo era lesbiana hasta que ella le diera el beso y que la sorprendiera. Esa fue como la pega, en realidad. Como la pega de sorprenderla con el beso. Tenías que parecer amiga, ¿no? Un intento de amante. Sí, claro. Pero además se ve como que no es un beso tierno, un beso fraternal. Sí, es que de verdad, Loretta estaba enamorada de la Cristina. Cierto. Estaba muy enamorada. Mira, me hubiera gustado haber seguido con ese rol, fíjate. Hay una escena, yo estaba súper nerviosa, debo decirlo, porque la vi. Se quedan... Cristina iba a hacer un recorrido, creo que iba a buscar un departamento. Ella es corredora de Bienes Raíces, ¿cierto? Iba a mostrar un departamento. Iba a mostrar un departamento. Iban hacia las calderas del edificio, a cerrar las calderas, a abrirlas, no me acuerdo. Y de repente se cierra la puerta y queda Cristina con Loretta en esta situación así. Se va como la luz y ella es claustrofóbica y se va al aire, yo qué sé. Y la cara de Loretta, pero ya que quería ponencarle el diente a Cristina, yo estaba estresada. Yo decía, se la va a agarrar, se la va a agarrar. Bueno, era solo lo que quería ella. Yo quería mitificar también un poco el hecho de que en el fondo dos mujeres se pueden enamorar, no es una cosa solamente erótica. O una se puede enamorar sola. Y tú estabas justamente diciendo que te gustaría seguir avanzando en estos personajes que tienen un rico, ¿cómo se llama? Le puedes sacar altos, de alta punta al personaje de lesbiana. ¿Te gustaría de repente interpretar en otro lado o que volviera Loretta a soltero? Ah, no, no sé, eso es mi... No. Es que me llaman, no, 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 no. Salvo a Herbal. No, sí, salvo a Herbal. No, me encantaría, pero en el fondo, es como profundizando en tu pregunta, Creo que es importante como para la actriz Es que no se nos estigmatice O sea, yo creo que he tenido la suerte De hacer personajes súper diversos Desde taxista hasta la típica Cuica pesado El Lola, ¿te acordás? Misopostable Engrabado una rockera Ahora lo archivo una vedette Entonces me encantaría haber seguido Con un personaje como la Loreta O sea, haber hecho una lesbiana Y tener una relación Y haber establecido una relación Tener pareja y mostrar eso Me hubiera encantado haberlo hecho El soltera, claro, me hubiera encantado Eran puras situaciones pasajeras En torno a la vida de Cristina Claro, claro, pero haber profundizado ¿Y si te acercas, mujeres, de repente Cuando interpretaste a este personaje? Sí, sí Lesbiana, digamos Sí, no, un amor Pero sí, estaban alucinadas Ay, cuenta, cuenta, cuenta Me acuerdo que había una niña Era como de 25 años, chiquitita 23, 24 años Y se me acerca a mí y dice Oh, yo estaba muy nerviosa Muy nerviosa, muy nerviosa Era como una niña así de lentes Como muy intelectual Pero chica y estaba como Yo me quiero sacar una foto contigo Porque yo te vi, yo te admiro Y yo y mi pareja Y yo, oye, no, todo bien Una foto Y cuando la abraza Y te temblaba la mano Estaba muy nerviosa Sobre todo en un país donde se discriminan a los homosexuales Pero más aún a las lesbianas Sí Están mucho más ocultas Dentro del panorama social Por eso yo creo que era importante Tal vez como mostrar como esa Descivilizarlo Sí, un poquito más Como, encuentro que era así entretenido Bueno, si alguien tiene un personaje lesbiana Yo me llamo Yo lo tomo Yo lo tomo ¿Qué?